Bueno, buenas noches. Se pone más nervioso lo que estoy. Bueno, antes que nada, decir que es un placer volver a estar acá, volver a estar entre los tres, estar con Benzema, aunque no está, estar con Kilian, que los dos tuvieron un año grandísimo, así que es un honor para mí volver a estar en esta gala y poder ser el ganador. Señor, quiero agradecer obviamente a mis compañeros. Hoy estamos acá, Escaloni, el DIU, y nosotros estamos en representación de ellos, sin ellos no estaríamos hoy acá, como lo dijo mi técnico, como lo dijo Escaloni. Esto es parte de ellos y es un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos, ¿no? Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Creo que es un sueño para cualquier jugador y muy poco lo pueden conseguir y yo, gracias a Dios, lo pude obtener. Y bueno, por último quiero agradecer obviamente a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de la manera que vivimos ese mes tan especial, tan hermoso y que va a quedar de por vida en los recuerdos nuestros. Y nada más, le mando un beso grande a mis hijos que están mirando, Tiago, Mateo, Ciro, los amo y vayan a hormillas. Muchas gracias.